Donkey Kong Hola fanáticos y fanáticas de nuevo videojuego sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Donkey Kong Jungle Beat En esta ocasión vamos a continuar Donde nos quedamos en el capítulo pasado Que fue después de completar el reino de la naranja En esta ocasión vamos a dirigirnos a Watermelon Kingdom Así que Vamos para allá Primero nivel Monkeys Fest Vamos bueno Hay que ir a mostrar de lo que estamos hechos A ver Ahí, 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 vámonos Como 4 nada más comenzar Eso está padre Como 5, vámonos Este venga para acá Ahí Aquí hay que ir No, ahí me dejé un chingo de bananas Pero bueno, no pasa nada De todas formas ya tengo la medalla aquí Así que me da un poco Un poco igual eso Os voy a ser sincero Porque acá si la cagamos Eh, tendremos que Reiniciar Por eso La madre mía Voy muy mal Ya desperdicí muchos combos A ver, espérate Ahí Ahí está Ahí era lo que quería hacer Vámonos No estoy intentando hacerlo Ni perfecto Ni mucho menos Eh, ya lo voy diciendo yo Uh, bueno Pues, ni tan mal Oye Ahí ¿Usted bonito? No, no quiero que me Me lleve Vale, no hay nada por acá Así que Directamente puedo irme A ver Por acá Ladita esta Ahí Y con esto Cuidado 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 Y todavía quedan acá enemigos Por comer Y con esto Completamos El nivel Es un nivel Muy sencillo Madre mía Bueno, 62 Ni tan mal Voy muy mal Porque la verdad es que aquí Puedes sacar Muchísimo Muchísimos puntos Puedes llegar hasta los mil Sin ningún problema Pero claro Eh, a mí se me había olvidado Muchos Muchas plátanos Y muchos sitios Que claro Tendré que hacer una segunda vez Para hacerlo bien Pero no estoy No es mi objetivo Ni mucho menos eso Vamos a ver Ahí Ahí estamos La canción, señores Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido No Ahí la Oh, la cagué Ah, vale Vale Eran flores Eran muchas flores Vale, ok Por el momento Pensé que la había hecho mal Pero no A ver Vamos a matarle a este bicho Para la gran que se atrae Un puntito más De lo que nos dan Ahí estamos Vale, a ver Vienen otros de estos bichos Estos bichos son muy molestos La verdad Ahí estamos A ver Volanse No, yo quería hacer el combo Pero bueno Ahí Perfecto A ver si A ver si Es que acá puedes hacer Un combo muy bueno Pero claro O sea Ahí Ahí Toma Uh Pudo haber hecho más Ahí Joder No Para aquí abajo Oh, rayos Bajé Allí había Allí había muchas bananas Ah, bueno A ver Aquí Ahí estamos Perfecto Llegamos a los mil Wow A ver Ustedes vengan para acá Go with me my brothers Ahí No Ahí quería correr Ahí A ver Antes que se vayan Las bananas Ahí A ver Espérate Que aquí puedo hacer No Era para el otro A ver Espérate ¿Por qué no ¿Por qué no me sale Para el otro lado? A ver Ahora Vamos a ver si me sale Ahora Ah, es verdad Coño Que tengo que darle A esto Para que se mantengan Las Estas cosas Bueno Bueno, no me sale El otro lado Pero bueno Da igual Ahí Digo Aquí no hay mucho Para agarrar Bueno, hay unas cuantas Pero tampoco tantas Oh, es verdad A ver A ver Este bicho Venga Para acá Ahí estamos Vale Bien Despediré unas cuantas Pero bueno ¿Qué más da? Vale Aquí tengo que darle A esto Para que Ahí Y aquí ¿Qué hay? Oh, es verdad Esto Ahí, perfecto Bien Despediré muchas Pero bueno Oh, es verdad Esto se lo puedes comer Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahí Uy, uy, uy La estoy cagando bastante Pero bueno No Ahí tenía que haber entrado Este bicho A ver Vamos a ver si puedo Hacer un buen combo No Ah, me saqué muchísimo Ahí Esto lo quería hacer Y ahora esto Va a tener un combo de tres Y ganar unas cuantas Vale, a ver Ahora Esto Vale, sí Había que hacerle esto Luego saltar Y darle un golpe Vale, sí me acuerdo Creo que luego te tiraba Otras cosas Ahorita creo que te las tiraba Puede ser Ah, no Bueno Ahí me la tiró Pero no me dio No, quería hacer combo ahí Oh El melongo A ver, ¿acá hay algo? Es como, bueno No, vale Simplemente te enseñaban Cómo derrotar al bicho Bueno, ese monito Te lo enseñaba A ver, aquí no hay nada No Vale, ok Vámonos Vámonos Bueno Ahí viene Oh, Dios mío Cómo me encantaba este jefe Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Y bueno Versus Rogue Hawk Dios Mira eso Qué mierda de esa madre En serio A ver, mete para allá hormiga Vale, a ver Akira Vamos a hacer esto Y darle Entonces, vámonos 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 Ahí estamos A ver, hay que alejarme No Diría que mantener mi distancia Creo recordar No Venga Le hice mal ahí Ahí estamos Vámonos 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 Vale, segunda fase Ahora se vuelve más rápido ¿No? Sí, sí, sí Uh, uh Y tira esas madres Vale, a ver Tengo que tener cuidado Con el tema del salto Ahí estamos Venga Vámonos Toma En toda la nariz No damage Madre mía Hubiera superado mi récord Si lo hubiera hecho bien en el primer nivel Hubiese superado el récord que tengo establecido en este nivel Pero No, da igual No estoy aquí para superar mis récords Ahí estamos Las banalongas Hasta rebosa de nuevo esto Madre mía Kingdom clear Uh, uh Jajaja Cómo me encanta este juego En serio Ahí ya saben Los tips Ven Esa parte del principio Pude haberlo hecho así Tu, 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 tu Volver Y agarrar más banana Y seguir con el combo O sea El primer nivel es muy O sea Yo recomiendo mucho El primer nivel de este mundo Para hacerte un poco con los combos La verdad Porque si hay muchos Entonces Pues bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta acá La verdad Muchísimas gracias Por ver el video Si les gustó Compártanlo Eso siempre ha ayudado bastante Tampoco olvides suscribirte Si activa O sea Y activa la campanita Para que te den notificaciones De cuando suba más videos De esta serie Así que nada Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Yo soy Trebek Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao